En definitiva, un pueblo que de la noche a la mañana se ha convertido en el centro de todas las miradas. Solo falta que una estrella del cine se afinque allí para que Miravete sea definitivamente la Villa de Oro turolense. Richard Gerser está pensando llevarse ahí sus cens y sus budismos para hacer ahí la paranoia. Ya van saliendo los carteles de las fiestas del Pilar, el de Valdés Partera está ya casi cerrado en los escenarios de Valdés Partera. Ahora viene una que se llama Conchita y otra que se llama Sergio Contreras. La gente ya ni se pone nombres interesantes para subirse a un escenario, lo que hay que aguantar.